Hay una buena y una mala noticia. La buena es que pretendía ver si podías durar un poco más. Tal vez no fue una gran idea. La mala es que pasarás el tiempo que te queda con una agonía insoportable. No es momento para lamentarte por tu destino. Después de todo, el destino no es culpable. No sé si mi cuerpo vaya a soportarlo. No sé si mi cuerpo vaya a soportarlo.